¿Qué es el movimiento urbano? Y entiendo que para seguir solidificando lo que es el trabajo que están haciendo los muchachos, este material, porque es un material autodidáctico para algunas personas, porque como lo decía nuestro querido Tol, que este tipo de revistas, en mi caso, o sea, yo no se las doy a un fanático del urbano, al contrario, a mí me gusta que esto lo tenga en su mano cualquier persona de lo que critican, de lo que hablan sin saber, para que vean realmente de ahí. La calidad con que se trabaja en el mundo urbano, entonces esperen pronto todo lo que va a traer esta DH3, obviamente, con un rinconcito especial que lleva por nombre, el diario de una diva by, la diva urbana de la ciudad. Lo que mi gente te está viendo, lo que estamos viendo, es porque Jenny Zalora, este maestro de DH3 que viene a romper todo, venimos otra vez acá a loco. a la fila de la fila que lo llamamos. DH3 con mi su, Jenny Zalora con un show. Desde para allá, miramos a esa gente trabajando. Ya estoy a esa, JP, JP Records con Marito, DH3 a la Focke Music, JC de Tituéos. ¡Gracias!